Mis queridos amigos, muy buenos días. Espero que estén teniendo un día genial, un día como Dios manda. Bien, hoy vamos a daros un consejo que yo mismo me lo he dado a mí muchas veces y realmente me ha funcionado. Y sé que me ha funcionado porque si miras la página de Amazon vas a ver que tengo más de 14 libros publicados. Si miras mi perfil de LinkedIn vas a ver que tengo más de 10 mil seguidores. Si miras mi canal de YouTube vas a ver que tengo más de mil suscriptores. Y no te puedo mostrar otros resultados económicos, familiar, social que he logrado gracias a mi filosofía personal. Y si tú las aplicas para tu vida de seguro que le quieras hacer. Yo simplemente me he enfocado en hacer. Ya sabes, mi filosofía personal viene siendo hacer, arreglar y seguir mejorando. Digamos que yo quiera escribir un libro que hable de qué, de cómo realmente ser buena persona. Pues, ¿qué yo hago? Simplemente pues trato de indagar en Internet todo lo relacionado con el mundo de la autoayuda, en el mundo de la superación personal y luego trato de tomar todas las ideas que yo sepa que son importantes y que podría ayudar a otras personas. Y es así como realmente empiezo a escribir. Primeramente, indago sobre el tema y me pongo a hacer. Da igual como quede el libro. Lo más importante es de que yo haga mi libro, aunque por lo menos tenga, solamente tenga 30 páginas o 10 páginas o 15 páginas. Lo más importante de la vida es hacer. Hacer. Escucha esto, es hacer, arreglar, mejorar e ir con el mismo juego hasta que nos convertimos en experto. Hacer, arreglar, mejorar e ir constantemente adquiriendo mucho más conocimiento de lo que realmente estemos haciendo. Por ejemplo, mi primer libro que yo hice en inglés es un libro que realmente yo no sé ni cómo la gente lo ha comprado. Mira, yo soy muy crítico yo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el libro solamente tiene 102 páginas. Y lo que he incluido en ese libro, para mí lo veo como muy simple. Pero los comentarios que he recibido, pues, son muy positivos. Y yo mismo creía en mi libro. El primer libro que es inglés para viajar y vivir en otros países de habla inglesa. O sea, es un libro que realmente, pues, de hecho, cuando lo estaba editando, cuando Amazon hizo la maquetación, había unas imágenes que quedaron como así. En vez de quedar derecha, así, por ejemplo, así para arriba, así para arriba, pues quedaron un poquito así. De lado. O sea, en vez de estar así, quedaron un poquito así. El cual realmente no me sentí muy a gusto, muy conforme. Me faltaron algunos puntos por poner unos puntitos muy importantes. Del castellano. ¿Por qué pasa? Ya está publicado, ya está hecho. No tengo otra opción. Sí, lo puedo arreglar, pero realmente no me apetece arreglar nada. Se va a quedar así porque yo dije, esto es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer, da igual cuántas páginas tenga. Da igual lo que la gente piense. Da igual si la gente lo compra o no lo compra. Yo hice mi trabajo. Yo me siento feliz. Me siento valorizado. Me siento que tengo el control de mí mismo. De mi meta, de lo que está escrito, que voy a hacer. Y lo hice. Ahora, mis siguientes libros, que vienen siendo inglés de la calle, inglés para cualquier ocasión, inglés y castellano para personas de habla inglés o español, inglés en 45 días, inglés en tres meses, etc. Tengo muchos libros que ya son diferentes. Mientras más escribo, pues mucho más experto. Me voy convirtiendo en mucho más la gente adquiere mi libro. Mucho más la gente va a mi libro de internet, o sea, lo descarga. Entonces, como te dije, lo más importante es saber lo que tienes escrito aquí. Aquí, primeramente aquí en la mente. Y luego lo que tienes escrito en la pared. Aquí tú vives en tu habitación. Debes escribirlo en grande. Eso es lo que voy a hacer con mi vida. En eso es en lo que me voy a enfocar cuerpo y alma y con toda la pasión. Mi energía, mi motivación, mi entusiasmo, todo lo voy a enfocar en eso. Aunque realmente no tengas el 100% de conocimiento de lo que voy a hacer, pero solamente me hace falta tener por lo menos un 3% de conocimiento. Y lo demás, pues hacerlo como pueda. Y sabes que de esa misma manera estoy escribiendo otro libro que viene siendo, que se va a llamar Inglés Básico con su pronunciación para cualquier ocasión. Inglés Básico con pronunciación para cualquier ocasión. Te suena raro el título, ¿verdad? Bueno, lo más importante es que vas a tener su pronunciación. Ahí vamos a incluir como 10 diálogos de la vida cotidiana, como en el aeropuerto, en la tienda, en el banco, en la oficina de turismo. Cogiendo el avión, en el aeropuerto, etc. O sea, en este libro voy a incluir diferentes temas que yo sé que te van a ayudar a ti a crecer y evolucionar. Así que quiero invitarte a que realmente si tienes un sueño que quieres alcanzar y veas como que realmente no tienes la motivación, el entusiasmo, las técnicas. Mira, que no tienes ganas de absolutamente nada, te recomiendo que lo haga. Que lo haga, porque en la vida se gana mucho más haciendo que no haciendo. Yo no he visto a ninguna persona que se ha ganado la lotería, que ha conseguido un mejor puesto de trabajo, o sea, ha ascendido la mejor posición. Que ha viajado a otros países, que tiene una mejor casa, que tiene mejor calidad de vida, o que está delgado, sentado en un mismo lugar. Hay que ponerse en acción. Si tú quieres ser, hacer o tener, tienes que ponerte en acción, como quiera que sea. Si no puedes volar, pues corre. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Y si no puedes gatear, pues por lo menos tírate al suelo y empieza a dar vuelta. Que también así se llega. Escucha esto, eh. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, tírate al suelo y empieza a dar vuelta. Que como quiera vas a llegar. Mira, si tienes el ardiente deseo de triunfo, o un deseo ardiente de triunfo, es seguro que cualquier cosa que te propongas en tu vida lo vas a alcanzar. Pero para ello es bueno que escuche lo que te acabo de decir. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, empieza ahora mismo a tirarte al suelo y empieza a dar vuelta. Que algo va a suceder. Cuando los demás te vean que está en el suelo, de seguro que te van a ayudar. Ya sea tu madre, tu suegra, tus hermanos, tus primos, tus abuelos, quien sea. Alguien te irá a hallar un cable. Alguien te irá a guiar. Pero lo más importante es, tiene que estar en acción. Hay dicho que dice que cuando el alumno está preparado, el profesor aparece. No sé cómo aparece, ya sea por arte de magia o como sea, pero algo pasa, campeón. Así que no renuncies a tus sueños. Porque si renuncias a tus sueños, estarás renunciando a tu vida, a tu existencia, a todo en la vida. Así que cuando no sepas qué hacer, haz, campeón. Siempre y cuando lo que vayas a hacer no te vaya a quitar la vida. O no te vaya a dejar inválido. O no te vaya a acabar con todo tu finanza. Digamos que si tienes 10 mil dólares ahorrado, que lo que vayas a hacer te lo vaya a quitar todo. O no, si tú sabes que lo que vas a perder son 3 mil, 4 mil, 5 mil, inténtalo. Qué algo irás a salir ganando. Es así como realmente yo he puesto en práctica lo que te estoy diciendo para mi vida. Y déjame decirte, me ha funcionado. ¿Por qué? Porque yo sigo adelante. Da igual lo que la gente piense o diga de mí. Lo más importante es de que yo esté en acción. Sepa exactamente hacia dónde realmente me estoy dirigiendo. Aunque la gente me llame loco. Aunque la gente me llame sobremotivado. Aunque la gente me diga desanimado. Aunque la gente me llame perezosos o lo que sea. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque adelante es que está lo que yo quiero. No es atrás. De atrás vengo. De atrás ya no hay nada. Ya sé que atrás no hay nada. De atrás lo que hay es experiencia, trabajo. Pero adelante es que está lo que yo quiero. Entonces tú debes hacer lo mismo. Enfócate, corpíame, con toda pasión lo que estás haciendo. Y si no sabes qué hacer, como quiera, haz algo. Porque algo va a pasar. Algo va a pasar. Para llegar a un lado, primeramente hay que movernos donde estamos. Tratar de coger diferentes puentes, diferentes maneras de cómo llegar allá. Y ponernos en acción. Es así como realmente se triunfa la vida. No es pensando a ver qué hago. No. Piensa y luego ponte en acción, campeón. Chao, chao.